Es que yo desconocía como tal ese pago que se les agregó a ellos de la nómina. Yo el día sábado trabajé esa nómina junto con Recursos Humanos, la revisé, la firmé y se le fue enviada a Tesorería. En esta nómina que yo autorizo se tenían contemplados los turnos dobles, los domingos y los días festivos para los trabajadores. Entonces, esta nómina se envió desde el día sábado a Tesorería. Bien, desconocía hasta ese momento, hasta el día 15, porque no se había pagado tal nómina. Y el día 16, pues empezaron a llegar mequejas de todos los trabajadores porque no se les había tomado en cuenta todos estos días que ya les mencioné. Entonces, ahorita me acerqué a ellos para aclararles que yo se había autorizado todos estos pagos de las compensaciones como tal. Pero la Tesorería se tomó las atribuciones de hacer los cambios que ella quiso y dispersar una nómina no autorizada. Entonces, ya presenté ante Contraloría su oficio, es este, y ahí hago mención de todo lo que les estoy comentando, que está respaldado. Y pues como tal, mi preocupación era externársela a ellos y mi apoyo para tratar este tema, ¿no? Porque no se me hace justo. Ellos han sido la cara del organismo y la ciudadanía, los que de verdad se han atletado turnos dobles en trabajar desde la madrugada y algunos terminan hasta las 12 de la noche. Y pues es justo que se les pague lo que marca, ¿no? Y pues es justo que se les pague lo que marca, ¿no?